Interbocas.com ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Canet! Hola, mi nombre es Maylin Solís García Orvidosamente candidata a reina Para la Feria del Mar 2008 Mi color es el rojo, espero que voten por mí Gracias Hola, mi nombre es Yesenia Soy candidata al reinado de la Feria del Mar Mi color es el rosado, espero que voten por mí Gracias, chao ¿Qué tal amigos de Interbocas.com y Bocas TV? Mi nombre es Maylin Tomás Candidata a reina de la Feria Internacional del Mar Agroecológica y Turística Mi color es el blanco, espero que me apoyen Hola amigos de Interbocas.com Mi nombre es Isis Iglesias Y aspiro a ser reina de la Feria Internacional del Mar 2008 Mi color es el amarillo, espero que me apoyen Gracias Hola amigos de Interbocas.com y Bocas TV Mi nombre es Tairis Coronado y soy candidata a reina de la Feria del Mar 2008 Y mi color es el verde y espero que me apoyen Gracias Interbocas.com Bó, 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 bó Bó, bán, bán Conec 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 Conec